Hace del viernes pasado ya en hora de la tarde empezamos con la entrega de la caja navideña la que venimos entregando todos los años, gracias a Dios este año con un esfuerzo mayor teniendo en cuenta los precios y lo demás, pero bueno, lo hemos podido hacer, así que igual hoy lo estamos haciendo en horario corrido, arrancamos esta mañana desde las 8 y vamos a estar hasta esta tarde a las 18 horas todo el día para hacer la entrega de órdenes, compras, también lo demás, teniendo en cuenta mañana que no se abre, hay acepto administrativo, tanto el 24 como el 31, así que bueno, para que tengan en cuenta también eso así que bueno, también aprovecha, nosotros ya hemos estado reunidos con la nueva gestión hay muchos proyectos para este año, así que ojalá que se lleve todo a cabo y que bueno podamos en algunas cuestiones nosotros poder trabajar en conjunto en beneficio siempre del empleo municipal, nosotros, de lo que nos toca a nosotros, así que bueno y esperando, bueno, aprovechando también la situación esta, esperando el tema este de este mes, nosotros el pago de sueldo ahí en Aldo, con lo que se habló el viernes en una conferencia de prensa donde había un déficit supuestamente de 32 millones de pesos, bueno, nosotros estuvimos hablando con el departamento ejecutivo por ese tema, bueno, nos aseguró el pago este mes de todo lo que corresponde cobra y nosotros tenemos este mes ya cláusula gatillo hasta noviembre inclusive de un 9% por sobre el 30 que ya venimos cobrando, así que bueno y después nos va a faltar cobrar diciembre, enero y febrero que eso va a ser en los meses que siguen Bueno, el balance siempre que uno logra avanzar por poco que sea, termina siendo de alguna manera bastante positivo, nosotros este año tuvimos un cambio de lugar, si se quiere, de local y eso nos permitió a nosotros, nos permitió porque donde estábamos antes, si bien estábamos cómodos pero bueno, necesitamos un lugar amplio también para brindar más servicio y más comodidad así que bueno, este año ha sido muy positivo en ese sentido, creo que hemos hecho varios logros cuestiones que tienen que ver con la permanencia en la municipalidad muchos compañeros de trabajo han quedado en planta permanente son gestiones que nosotros también hemos estado realizando, así que en ese sentido creo que es un año muy positivo y ojalá que en el 2020 siga igual así que bueno, déjame aprovechar para saludar a todos los compañeros afiliados principalmente y bueno, y los que no lo son también que pasen una Navidad en paz, próspera con toda la flía, con los hijos, nietos, con los que tengan y bueno y esperar que termina de la mejor manera y que el año que venga podamos seguir con esperanza y poder seguir creciendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!